muy buenas a todos en este vídeo os explico para qué sirven los cupones que os dan en el bonus de acceso diario que os suelen dar cada día se llaman vales suertudos y bueno la explicación es sencilla pero hay mucha gente que se lo está preguntando por lo tanto he decidido hacer el vídeo para que lo sepáis bueno lo doy por hecho que el bonus de acceso ya sabéis lo que es entonces porque bueno es simplemente cada día que entráis a saldrá un recuadrito abajo a la derecha y apretando el triángulo obtendréis el bonus de acceso entre ellos entre suelen dar algunos objetos y entre ellos un cupón no entonces el cupón una vez que iniciáis una misión por ejemplo voy a poner una investigación así random cuando la iniciáis le dais a terminar y seleccionáis campamento os salen los cupones disponibles que tenéis yo en este caso tengo dos y apretes el triángulo os dice que se usa un vales suertudo y gastarás uno y se guardarán los datos bueno pues simplemente los cupones estos sirven para aumentar aumentar la probabilidad de una mejor recompensa inicial en la misión también se supone que la segunda dan menos no pero bueno que también aumentar un poco en la 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 misión secundaria bueno pues para eso sirve sirven simplemente para obtener o bueno aumentar la probabilidad de obtener mayores o mejores objetos o mayores recompensas porque también lo que hace es que me parece que duplican la cantidad de de dinero que dan en la misión si no la duplican porque ahora tampoco caigo lo aumentan bastante vale o sea que lo tengáis en cuenta si como os dan uno cada día no os cuesta nada en misiones que vayáis a hacer gastarlo y a lo mejor os dan algún objeto que de otra forma sea bastante difícil de conseguir hay gente que dice que por ejemplo estaban buscando placas que normalmente les cuestan que les salgan y con estos cupones les salió vale chicos pues nada espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego